A pesar de todo tú me querías A pesar de todo tú eras mi así Todos mis engaños y mis mentiras Te fueron dañando y te marchaste hoy Regresa hoy mi dulce amor Sé que a mi vida tú volverás Regresa hoy mi dulce amor Sé que a mi vida tú volverás Suena César Música A pesar de todo tú me querías A pesar de todo tú eras mi así Todos mis engaños y mis mentiras Te fueron dañando y te marchaste hoy Música Regresa hoy mi dulce amor Sé que a mi vida tú volverás Regresa hoy mi dulce amor Sé que a mi vida tú volverás Música 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 Música